Señora Santana, por qué llora el niño, por una mazana que se le ha perdido, a Rurru, a Rurra, San Antonio ya se va, a Rurru, a Rurra, San Antonio ya se va. Yo le daré una, yo le daré dos, una para el niño y otra para vos. Yo le daré una, yo le daré dos, una para el niño y otra para vos. A Rurru, a Rurra, San Antonio ya se va, a Rurru, a Rurra, San Antonio ya se va.